En Movimiento Ciudadano estamos construyendo el mejor equipo para hacer la política que Nuevo León merece. Por eso presentamos a los nuevos integrantes de la bancada ciudadana en el Congreso. Desde la bancada ciudadana voy a impulsar el desarrollo de los jóvenes y juntos vamos a sanar a Nuevo León y a todo México. Desde la bancada ciudadana voy a combatir la corrupción y legislar para mejorar la vida diaria de la gente de Nuevo León. Bienvenidos. Bienvenidos al Movimiento de los Jóvenes. Bienvenidos a la bancada que trabaja por la gente. Bienvenidos al Movimiento de las Causas Comunas. Bienvenidos al Movimiento Ciudadano. Bienvenidos al equipo que sí está a la altura de Nuevo León. Movimiento Ciudadano.